¡Hola a todos y a todas! Yo soy Detective Manhunter, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os vengo a hablar sobre Shang-Chi, ya que se ha confirmado que tendrá una película en el universo cinematográfico de Marvel. Así que es hora de conocerlo un poco mejor. Apareció por primera vez en Special Marvel Edition número 15, en diciembre de 1973, creado por Steve Englehart y Jim Starlin. Nació en Hunan, provincia de la República Popular China, y es hijo de Fu Manchu, el maestro chino que ha intentado en repetidas ocasiones conquistar el mundo. Fue criado y entrenado en las artes marciales por su padre y sus instructores. Un día fue enviado a una misión para asesinar al Dr. Petrie, pero se encontró con el archienemigo de Fu Manchu, Sir Dennis Neyland Smith. Y se enteró de que Fu Manchu fue villano, así que se rebeló contra su padre. Más tarde luchó contra Medianoche y conoció a su aliado, Black Jack Tar. Además, finalmente se convirtió en un aliado de Sir Dennis Neyland Smith y luchó contra los asesinos de Si Fan. Trabajando como agente secreto, se encontró con Man-Think y se reunió por primera vez con Spider-Man. Entonces conoció a su amigo Clive Reston y rescató al Dr. Petrie de Fu Manchu. A partir de este momento empezó a conocer a un montón de gente y a enfrentarse a un montón de gente también. Por ejemplo, se enfrentó contra su media hermana, Fa Lo Sué, Charlton Velcro, Razor Fist y Pavana. Y conoció a Leiko Wu, Puño de Hierro, Tigre Blanco, Jack de Corazones, La Cosa, Viuda Negra, Nick Fury, entre otros. Unos años después, regresó a China y se reunió con Tar, Redstone y Wu. En el arco argumental Shadowland, él es uno de los héroes que luchan contra los ninjas de la mano. Y después vuelve a trabajar con Spider-Man para enfrentarse al señor negativo. En Los Vengadores Secretos, Steve Rogers lo recluta para ayudar a detener al Consejo de las Sombras. Lo último que voy a comentar sobre su historia es que, siguiendo las instrucciones de la nueva Madame Webb, entrena a Spider-Man en Kung Fu, ya que él había perdido su sentido alácnido. Ahora voy a hablar sobre sus poderes y habilidades. Nunca se ha sabido con exactitud cómo de extensas son sus habilidades de lucha. Él ha vencido a numerosos sobrehumanos. Él es practicante experto de las artes marciales chinas. Y además también está altamente capacitado en las artes de la concentración y la meditación. Y es un experto en diversas armas de mano, como espadas, bastones, escrimas, nunchakus y shurikens. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado. Apoyad el vídeo con un like y suscribíos para más. ¡Hasta la próxima!